Como que cabeza que ya te vayas a pasar, la verdad dijo cosas muy bonitas de ti. Yo también, yo le mando un beso a ella, está más guapa que nunca, está haciendo mucho ejercicio. Creo que está viviendo un momento espectacular, por lo que tengo entendido como que ya tiene más contacto con su bebé. Sofía, su hija está preciosa, le mando un beso a Sofía, la quiero mucho a su hija, ella sabe cuánto la quiero. Su familia también, hay contacto, hay buena comunicación. Muchas veces mucha gente cree que entre ellos no hay amistad. No, hay un cariño bonito, hay una voluntad bonita, siempre estamos al pendiente uno del otro y siempre estamos preocupados que nos vaya bien. Yo creo que eso es lo más bonito de las relaciones. Oye José Manuel, esto dijiste que es un juego, es una pasión que muchas veces toda la gente no lo entiende. Y te lo digo porque ahora Nurka arremetió contra Marie Claire, o sea, arremetió... Ay Nurka, 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 me comodo. Pues Nurka es Nurka, le mando un beso. Sí, pero, pero, pero Marie Claire, a veces, ella es su primer reality, o sea, no agarra bien la onda todavía. O por mucho que la quieras agarrar, sí duele que de repente hablen mal de uno, ¿no? Pues sí, sí, pero, pues bueno, yo creo que mi mujer se sabe defender, sé qué mujer tengo al lado. Y al final de cuentas, este, por eso hasta yo le tengo miedo. Entonces, pues no, pues, yo no sé qué dijo Nurka, no sé qué fue lo que comentó, no sé, no tengo idea. Pero no, creo que en Marie Claire nunca se, nunca tuvo ni bronca con Emilio, ¿cómo se llama? Con Emilio, Emilio, con Emilio, o sea. Oye, ¿no es hijo de Bobby Lariota? No, no. No, estoy preguntando, no sé, no sé. No, es Juan Osorio. Bueno, se dijo, se rumoró, se rumoró, ya, claro. Bueno, olviden, corten eso, por favor. Este, no, no, a lo que voy es de que creo, creo que él nunca, lo pregunto porque no sabía, de verdad, es mi ignorancia, por favor. Castíguenme a mí, es mi ignorancia. Le mando un abrazo a Juan Osorio, discúlpame, hermano. Yo, que yo tenga entendido, Marie Claire nunca se peleó, nunca tuvo broncas con Emilio, ni con Nurka. Entonces, pues Nurka, pues, yo creo que no sé. Pero Nurka es polémica, le encanta estar ahí en el juego. Sí, pues bueno, nada más hay que agarrar, pues saber de dónde viene. Y, pues, Nurka, pues es especial, ¿no? Y con pincita, ¿no? Pero, en mi caso, pero en el caso de Marie Claire, pues, yo, si se quiere defender, adelante. Como que, cabeza, que ya te vayas a pasar. La verdad, dijo cosas muy bonitas de ti. Yo también, yo le mando un beso a ella. Está más guapa que nunca, está haciendo mucho ejercicio. Creo que estamos viviendo un momento espectacular. Por lo que tengo entendido, como que ya tiene más contacto con su bebé. Sofía, su hija, está preciosa. Le mando un beso, Sofí. La quiero mucho a su hija. Ella sabe cuánto la quiero. Su familia también. Hay contacto, hay buena comunicación. Muchas veces, mucha gente cree que entre ellos no hay amistad. No, hay un cariño bonito. Hay una amistad bonita. Siempre estamos al pendiente uno del otro. Y siempre estamos preocupados que nos vaya bien. Yo creo que eso es lo más bonito de las relaciones, ¿no? Oye, José Manuel, esto dijiste que es un juego. Es una pasión que muchas veces toda la gente no lo entiende. Y te lo digo porque ahora Nurka arremetió contra Marie Claire. Ay, Nurka, Nurka, Nurka. Nurka, me comodo. Pues Nurka es Nurka. Le mando un beso. Sí, pero Marie Claire, a veces, ella es su primer reality. O sea, no agarra bien la onda todavía. Por mucho que la quieras agarrar, sí duele que de repente hablen mal de uno, ¿no? Pues sí, sí, pero, pues bueno, yo creo que mi mujer se sabe defender. Sé qué mujer tengo al lado. Y al final de cuentas, por eso hasta yo le tengo miedo. Entonces, pues no, pues, no sé qué dijo Nurka, no sé qué fue lo que comentó, no sé. No tengo idea, pero creo que en Marie Claire nunca se... Nunca le contestó a Marie Claire. Nunca tuvo ni bronca con... ¿Cómo se llama? Con Emilio, con Emilio. Con Emilio, con Emilio. Oye, ¿no es hijo de Bobby Lariota? No. No, estoy preguntando. No sé, no sé. No, es de Juan Osorio. Se dijo, se rumoró. Se rumoró. Bueno, corten eso, por favor. Este, no, no, a lo que voy es de que creo, creo que él nunca... Lo pregunto porque no sabía, de verdad. Es mi ignorancia, por favor. Castíguenme a mí, es mi ignorancia. Le mando un abrazo a Juan Osorio. Discúlpame, hermano. Yo, que yo tenga entendido... Marie Claire nunca se peleó, nunca tuvo broncas con Emilio, ni con Nurka. Entonces, pues Nurka, pues... Pero Nurka es polémica, le encanta estar ahí en el juego. Sí. Sí, pues bueno, nomás hay que saber de dónde viene. Y pues Nurka es especial, ¿no? Y con Pinsito, ¿no? Pero en mi caso. Pero en el caso de Marie Claire, pues... Pues yo, si se quiere defender, adelante. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!